Extraviado en mi camino Llegué a tu vida sin conocerte Encontré a tu lado ese cariño que me faltaba Busqué a tu lado ese calor que me faltaba Cariño mío Mi emoción es amarte y mi locura es poseerte Mi emoción es amarte y mi locura es poseerte Y mi delirio es poseerte Estaba perdido sin rumbo hasta que te encontré Y conocí el amor verdadero Ven a mis brazos te necesito Ahora soy libre para amarte Quiero tus besos y tus caricias Ven a mi lado amor mío Ven a mi lado amor mío Ven a mi lado amor mío No rogaré ni buscaré otro cariño tesoro mío Tú eres la elegida que yo buscaba con frenesí Tú eres la elegida que yo buscaba con frenesí Para el amor no hay imposibles El amor todo lo puede Mientras hay vida y esperanza Lucha con todo corazoncito Para el amor no hay imposibles El amor todo lo puede Mientras hay vida y esperanza Lucha con todo corazoncito 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 CC por Antarctica Films Argentina